Música Música En donde esté, sé lo que es bueno, yo quiero ser fiel Mi corazón yo quiero guardar, para cantar solo a mi Señor A la coraza de justicia, puedo ser fiel a mi Señor Me siento fuerte cuando puedo vivir Con la armadura de Dios Música Música Música